Les decía entonces, bienvenidos, este es un espacio que venimos soñando hace mucho tiempo, obviamente hubiera sido imposible sin el esfuerzo compartido de esas organizaciones que ustedes conocen bien, una es la Fundación Telefónica y la otra es la Vicaría de Educación. A mí me gustaría presentar entonces a la Directora de la Fundación y al Padre Pablo, Delegado del Arzobispo para la Vicaría de Educación, que nos acompañe y nos dé la bienvenida. Adelante, bienvenidos, le damos un fuerte aplauso. Bueno, la realidad es que como estoy un poco engripada, trato de siempre improvisar, hoy no lo voy a hacer, tengo como una ayuda a memoria porque no me estaría ayudando mis condiciones físicas y mentales, pero primero agradecer y decirles que realmente para nosotros es una alegría poder dar hoy por iniciado este proyecto. Porque lo preparamos, lo organizamos, lo pensamos durante mucho tiempo, junto con el equipo de la Vicaría de Educación, la Fundación Telefónica, nos ayudó la gente de la OIT, hay realmente puesto acá mucha dedicación, hay mucho profesionalismo puesto y además muchas expectativas de cara a los resultados, a lo que podemos, en función de lo que acá podamos hablar, pensar, generar en el futuro. Quiero agradecer al párroco, el delegado episcopal, Pablo Corbillón, su presencia, para nosotros es un honor también que nos acompañe en este inicio, y contarles un poquito que nosotros, muchos de ustedes, ya los veo, les veo cara conocida, saben que venimos haciendo ya desde hace muchos años proyectos y trabajos con la Vicaría y estamos muy contentos de lo que venimos haciendo, no solo por los proyectos en sí, sino por los resultados que a través de los años hemos visto y hoy estamos como viviendo y experimentando. Me parece que la educación viene presentándonos un desafío en cuanto a su evolución y creo que hoy es un momento más que importante para repensarlo de cara a futuro, la sociedad, la cultura digital, los cambios que se están generando, nos están pidiendo a quienes estamos de alguna manera vinculados con la educación un momento de pensar, un momento de repensar y esta es una gran oportunidad para hacerlo. Hoy van a escuchar a Melina y le agradezco también, Melina es una participante de la casa, con lo cual para nosotros es una alegría y un honor. Sin más, primero porque no tengo los anteojos, la letra es muy chiquita y seguramente algo me estoy olvidando de decir, pero bueno, debo sincerarme, invitarlos a que sigan viniendo a la Fundación, a que sigan participando de las propuestas que tenemos, a que disfruten todo este proyecto de Utopía y agradecerles una vez más a la vicaría a que confíen en nosotros para trabajar en conjunto y ojalá que sigamos así. Muchísimas gracias y que disfruten todo este proyecto de Utopía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, los honrados somos nosotros por poder trabajar con ustedes. Para nosotros innovación es ir hacia lo nuevo. Y alguien decía que nuevo es dar algo más de sí. Pero para nosotros la innovación no es solamente la novedad en las herramientas o en las miradas, sino es en el crecer interiormente, profundamente, personalmente. Ayer el Evangelio nos decía en la liturgia, que Jesús nos decía que somos sal de la tierra y luz del mundo. Y este es el sentido último de este proyecto. No es solamente adquirir una habilidad, sino en primer lugar un descubrirse y un descubrirse capaz de trabajar en fraternidad, caminando juntos, compartiendo las miradas y pudiendo entonces así enriquecerse integralmente. Porque si solamente es saber hacer algo más, después quedamos como detenidos, como vacíos. Para nosotros esta oportunidad es también la de poder ir algo más, ir más allá hacia realmente la riqueza que está en el corazón de cada chico, que es en definitiva el destinatario de este proyecto. Es decir, la búsqueda es nuestra, pero tiene como fin el bien de los chicos. Y entonces ahí es el último horizonte de esta innovación, mirar el bien de los chicos con ellos, porque también este es el otro desafío de este tiempo. No son medios depositarios de nuestros descubrimientos, sino que somos llamados a ser interactores, interactuando con ellos y proponiendo, y adelantando algo, porque es inevitable. La experiencia brinda... El mundo es caminar a campo traviesa. La ventaja nuestra es que hemos caminado en otros caminos. Y entonces, no es que podemos definir este como ya conocido, pero sí hemos tropezado con algunas piedras, y entonces sabemos cómo podemos manejarlas para que ellos no tropiecen, para que la descubran y para que la superen. Bueno, espero que este tiempo pueda ser así para todos nosotros, tiempos de caminar juntos y de ir hacia esa innovación profunda, a esa que nos permita buscar lo mejor para ellos y que nos permita crecer más en esta unidad que nos invita a vivir aquel que nos ama. Muchas gracias. Luciana, te paso ahora sí para que arranquen. Gracias, Agustina, gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenido, buen día a todos. Le damos la bienvenida a directivos de escuela secundaria de la provincia de Chaco, Formosa, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Provincia de Buenos Aires. La verdad que para nosotros es una alegría la convocatoria, si bien el proyecto siempre estuvo contemplado que el impacto estuviese para Ciudad de Buenos Aires, hemos recibido muchas consultas de las provincias, un poco por el alcance de la red de fundación y un poco por la trayectoria que tenemos en la alianza de Fundación Telefónica con Vicaria de Educación, donde nuestros proyectos siempre fueron para todos, abiertos a nivel nacional y es lo que permiten las tecnologías. Nosotros venimos trabajando hace más de 10 años, 15 años con Fundación Telefónica. Siempre la apuesta fue ir buscando aquellos focos comunes que nosotros podíamos trabajar juntos desde nuestras identidades, con proyectos más orientados a formación docente, a trabajos colaborativos con alumnos, en nivel inicial, originalmente, luego fue primaria, sobre todo lo que fue el Encuentro Internacional de Educación, de dos años que compartimos con docentes y especialistas. Y esta es una nueva etapa, una nueva etapa en la alianza que nos invita a un desafío mayor, como decía Agustina, hace tiempo que venimos pensando y buscando caminos conjuntos. La Fundación Telefónica, de hecho, ha tenido distintos espacios, digamos, formativos, donde promueven la innovación y el cambio del modelo de escuela media. Nosotros arrancamos Eutopía este año, y este nombre tiene un profundo significado, cuando decíamos, bueno, ¿cómo vamos a llamar el proyecto? En realidad, Eutopía significa buen lugar. Nosotros estamos convencidos que la escuela lo es, que debemos transformarnos, que debemos recrear alguna cuestión del modelo, podemos reinventar, si quieren, el formato, renovar nuestras didácticas, pero hay algo, digamos, en lo fecundo del sentido de la escuela, que tiene que ver con la formación, la educación, la concepción que tenemos de persona, que eso no cambia, sino que lo que cambia es cómo damos respuestas a los cambios culturales, para que sea realmente una casa de vida, donde los chicos puedan soñar, descubrirse, crecer y soñar sus proyectos vitales para participar en la sociedad. El proyecto Eutopía es a cuatro años. En realidad, el cuarto es medio mentiroso porque esperamos y anhelamos con el equipo de consultoras y el equipo técnico del, digamos, de Eutopía, en el 2020, poder en febrero estar divulgando y publicando los resultados de la experiencia. Pero arrancamos en el 2017, que es como una etapa de inmersión e ideación, esto es como el sentido más de base y profundo, que es un año donde reflexionamos en comunidad. Si es un año de reflexión, de estudio, de poder indagar otras experiencias, es de reflexión creativa. Y todos salimos a mirarnos y a pensar la escuela. Los distintos actores, directivos, docentes, estudiantes, padres, representantes legales, que hoy están aquí presentes, y todos los que quieran del sistema. De hecho, hay gente, digamos, que están participando a distancia, porque el grupo tenía la presencialidad, uno de los criterios era que daba privilegio, está pensado para directivos, los tres seminarios que vamos a compartir. Hay supervisores y gente de la administración pública, y de hecho hay escuelas de gestión etastal aquí presente, y de distintos credos. Con esta apertura a lo público y a lo diverso, es que salimos a mirar la escuela secundaria, más allá de la identidad propia y de los proyectos que cada uno sostiene en sus instituciones. Esto es 2017, y para esto hay distintas acciones. Tenemos este seminario para directivos, pero está previsto que el foro de educación gire en torno, digamos, a un espacio, una jornada de reflexión con docentes. Está previsto aulas creativas, que va a ser un modelo donde participan estudiantes, de un modo bastante como disruptivo, pero es un proyecto que va a alcanzar 30 aulas, y finalmente una consulta a padres. De todo el estudio que hagamos, más un estudio cualitativo durante este año, vamos a publicarlos en el mes, digamos, de diciembre, pero en el mes de noviembre llamamos una convocatoria pública a 12 escuelas que quieran sostener proyectos de innovación a implementarse en el 2019. Estas 12 van a tener acompañamiento del equipo y instancias de formación para el diseño de cada escuela con sus docentes de un proyecto de innovación y acompañamiento académico durante el 2018. Estas escuelas van a estar acompañadas, vamos a ir estudiando en el campo cuáles son aquellos obstáculos, posibilidades, oportunidades que vamos encontrando en la transformación, y van a ser publicadas con la idea de que estas 12 puedan iluminar el camino de otras más, en otra ola, digamos, posterior. Este es un poco el proyecto y el desafío que tenemos entre todos, así que les agradecemos la presencia de todos hoy acá. Y vamos a abrir estos tres seminarios destinados a directivos, que nos van a acompañar tres especialistas, Melina Furman, que nos acompañen el día de hoy, Rebeca Anijovic, para pensar un poco las prácticas de enseñanza, y Mariana Maggio, y Lila Pinto desde México, pensar cómo las nuevas tecnologías abren nuevas formas y oportunidades para enseñar, y oportunidades de encuentro también. Así que justamente vamos a encontrarnos con Lila, que está en México. Así que vamos a abrir hoy, y le invitamos a Melina para que esta mañana podamos reflexionar sobre otras innovaciones educativas, podremos explorarlas y aprender de ellas. Gracias, Melina. Muchas gracias, Luciana. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, para mí es un honor estar acá y estar acompañando este proceso de innovación profunda, con sentido, del que hablaban hace un ratito. Y lo que les vengo a contar hoy es, los vengo a invitar a un viaje, en realidad, un recorrido por las innovaciones que hoy, en los últimos años, no tantos, empezaron a suceder en distintas partes del mundo. Innovaciones que buscan salir, de algún modo, de una escuela que ya no es hace rato, ya no es más esta escuela, con los chicos ordenaditos, con las manos atrás, un poco temerosos del docente, que se parece mucho más a esta escuela, llena de sonrisas, un poco caótica, donde los vínculos son mucho más cercanos y cálidos, pero que todavía la matriz de contenidos y de enseñanza no ha cambiado tanto. En esa escuela, todavía, el modo en que enseñamos y el qué enseñamos no difieren tanto de aquellos modos con los cuales la escuela nació. y en esta pregunta del qué y el cómo enseñar, quiero empezar con una reflexión y con un trabajo introspectivo de cada uno de nosotros acá, con una pregunta mucho más grande que justamente habla de cuál es el sentido de todo esto, cuál es el sentido de innovar hoy en educación, el por qué. Y la gran pregunta que guía ese por qué, a mi juicio, es el qué vale la pena aprender hoy. ¿Qué vale la pena que los chicos aprendan hoy en la escuela para estar listos para este mundo de hoy, el que se viene, que en muchos sentidos pareciera tan cambiante, pareciera tan vertiginoso, pero donde al mismo tiempo hay algunas cosas que permanecen? Entonces, les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes, y es que traten de hacer una lista personal de cuáles son los aprendizajes que a ustedes les han resultado fundamentales para la vida, para su vida personal, para su vida profesional. Les voy a dar un minuto para que lo piensen. Y dejamos de lado los obvios, cómo aprender a caminar, a hablar, a leer y a escribir, eso, en eso estamos de acuerdo todos en general, así que no le vamos a dedicar tiempo a eso. Sacando eso, ¿cuáles son esos aprendizajes que les resultaron fundamentales para sus vidas? Gracias. 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 Muy bien, a ver quién me quiere contar alguno de los que hayan puesto. Es temprano, pero estamos tímidos. A ver, yo sé que anotaron, los vi un montón anotando, otros con cara de pensar profundo, así que, ¿quién empieza? Uno. Dale. Comprender textos. Perfecto. ¿Qué más? Ahí está, no veía a quién me hablaba. Convivir y superar obstáculos. Genial. Organizar el tiempo. Las relaciones interpersonales. Genial. Escuchar. A ver, por ejemplo. Ah, ok, experiencias en tu vida te han enseñado cosas. Perfecto. ¿Qué más? Hacer constante y perseverante. Genial. Genial. El valor de la palabra. Genial. ¿Qué otros aprendizajes han sido fundamentales? Preguntar. Seguir buscando. Trabajar en equipo. Fíjense que hay un consenso grande en lo que están diciendo. Salvo ella, que habló de comprender textos. Todos ustedes están hablando de otros, desde valores a capacidades que algunos llaman capacidades blandas. de las que se viene hablando mucho últimamente. Muy pocos refirieron a saberes escolares. A ver, y si hacemos el esfuerzo por saberes escolares. Ortografía, responsabilidad. Genial. ¿Qué más? Capacidad discursiva, poder hablar en público articuladamente. Genial. O escribir. Aprender del error. Perfecto. ¿Alguno más? Identificar teorías y conceptos para argumentar. Ahora, mirando en conjunto lo que dijeron y lo que ustedes pusieron, aunque no lo hayan dicho en voz alta, ¿cuánto de estos sienten que la escuela o el sistema educativo, sus escuelas, pero me refiero también al sistema educativo como un todo, está enseñando hoy a los chicos? Ahí ella me hace poquito. Hay un esfuerzo en esa dirección. Ella dice poquito. A ver, ¿qué más? ¿Qué opinan? ¿Cuánto de esto está...? A ver, vamos a reformularlo. ¿Cuántos de los chicos, cuánto de esto que dijimos los chicos están aprendiendo hoy en la escuela? En general, y yo hago siempre esta pregunta ante audiencias de educadores como nosotros y también de gente que no se dedica a la educación. En general, cuando hago esta pregunta ante gente que no se dedica a la educación, la mirada es mucho más crítica. Hay un humor social de culpabilizar, de algún modo a la escuela de que hay cosas que debería estar haciendo y no hace. Yo creo que como educadores sentimos que hay un esfuerzo grande en esa dirección, pero por lo menos yo también siento, no sé si comparten, que no es suficiente, que hay más o algo distinto que podríamos hacer en esa dirección de preparar a los chicos para la vida. Y un poco son estos aprendizajes que ustedes vienen diciendo acá. y un pedagogo que a mí me inspira mucho para pensar en estos temas, seguramente lo conozcan, es este señor que se llama David Perkins, es un pedagogo de la Universidad de Harvard, uno de los fundadores de un proyecto que se llama Proyecto Cero, que ya tiene muchas décadas. Hace poco este señor escribió este libro, todavía no está en castellano, se llama Future Wise, Sabios del Futuro, Sabios sobre el Futuro, es difícil de traducir, preparando a nuestros chicos para un mundo cambiante. Y lo que él dice como reflexión última de qué es lo que deberían enseñar la escuela hoy, y la respuesta que él se da, que es ambiciosa, pero creo yo que nos da un horizonte para pensar después en cómo eso toma forma en cada uno de los espacios de la escuela, es que la escuela debería enseñar saberes que él llama en inglés Life Words, y que eso quiere decir que valgan la pena para la vida, y lo define como valer la pena para la vida es conocimiento o habilidades que tengan alguna chance o que tengan altas chances de ser relevantes en la vida que los chicos van a vivir, un poco como lo que ustedes estaban diciendo acá. Y lo contrapone, y creo que esto es importante sobre todo porque estamos hablando de escuela secundaria, a lo que él llama conocimiento de nicho. Conocimiento de nicho es conocimiento muy específico de algunas áreas en particular a las cuales les dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero que tienen pocas chances, no por áreas, sino muchas veces también por el cómo lo enseñamos, de tener algún tipo de impacto en cómo los chicos van a pensar el mundo, van a entender el mundo, van a actuar sobre el mundo. Y les doy ejemplos. Yo vengo del área de las ciencias exactas y naturales, así que voy a dar ejemplos de eso, pero obviamente esto ustedes lo podrían pensar en cualquier otra área. ¿Qué es esto? Esto creo yo que es un ejemplo de conocimiento de nicho. A ver, ¿a qué les resuena? Se los leo por si no leen ahí. El elemento siguiente, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, pertenece al cuarto periodo. ¿De qué se trataba esto? Orbitales, los de ciencias exactas se abstienen en este rato. ¿Y esto qué decís? ¿Esto qué decís? Bueno, esto qué decís, que está buenísimo, es que es una broma, no es una broma, porque cada vez que yo pongo esto ante audiencias que no son ni profes de química, ni químicos, ni científicos, ponen cara de terror. Es el infierno. Y lo más grave de esto es que, a ver, para los que no se acuerdan qué es, es lo que decían acá de cómo se organizan los electrones alrededor del núcleo del átomo, ¿no? Y van a ver que habla de períodos, tiene algo que ver con la tabla periódica, cómo eso se ordena. Es un tema que podría llegar a ser fascinante, porque en realidad de lo que habla en profundidad es de cómo las características de los materiales hacen que se comporten de una cierta manera y eso tiene impacto en cómo construimos los objetos, en cómo las cosas se relacionan. Podría ser fascinante, pero en general la enseñanza de estos temas se parece a esto. Esto es una evaluación, pero la enseñanza se parece a esto. Y digo que es preocupante porque todos ustedes, y acá pongo plata, han dedicado tiempo a estudiar esto en la escuela porque esto es parte del programa obligatorio de química del ciclo básico. así que por lo menos 90% de ustedes han dedicado tiempo a esto, tiempo útil, fundamental de su adolescencia donde los cerebros están más en ebullición a aprender algo que Perkins definiría como conocimiento de nicho, que no quiere decir que no sirva para nada. Uno puede entrenar el razonamiento, lo que quiera, uno podría decir que con esto no es que no aprende nada. El problema, creo yo, es el costo de oportunidad. es qué hacemos con el tiempo de los chicos en la escuela. Si estoy dedicando muchas horas a estudiar esto, quiere decir que esas muchas horas no las estoy dedicando a otra cosa. Este es otro, a ver, acá pasa alguno y lo hace, a ver, el centro de una elipse menos 2 menos 1 y uno de sus vértices 3 menos 1 de la longitud de cada lado recto es 4. Hallar la ecuación de la elipse, la excentricidad y las coordenadas del foco. ¿Quién pasa? Yo no. ¿Está pasando? Ojo al que quiere ir al baño ahora, ¿no? Y acá insisto, son cosas que a veces con una vuelta, y esto van a hablarlo con Rebeca, la Anijovic, en el próximo encuentro, a veces con una gran vuelta de tuerca didáctica uno las puede hacer relevantes, ¿no? Pero enseñanzas sí siguen siendo conocimientos de nicho que ocupan mucho, mucho tiempo de nuestras escuelas secundarias. Yo soy investigadora y uno de mis pasatiempos, obsesiones, es analizar carpetas, cuadernos, pizarrones y evaluaciones. Y el balance en la mayor parte de las escuelas de Argentina y de buena parte de Latinoamérica está inclinado muy fuertemente al conocimiento de nicho. Esta es última que les muestro para dejar de sufrir. Esta por ahí les suene más. Dice así, entre las siguientes rutas metabólicas que ocurren en distintos seres vivos di cuáles son anabólicas y cuáles catabólicas. Fotosíntesis, anabolismo, respiración celular, catabolismo. A lo que voy con esto es que hay mucho por hacer hoy en la escuela secundaria, en toda la escuela, pero nos vamos a poner el foco en la escuela secundaria para que esa escuela secundaria nos prepare para la vida. Y esto de los aprendizajes para la vida, es algo que se viene discutiendo hace tiempo, no es algo que empieza a surgir ahora, pero creo yo por suerte hay bastante consenso entre los educadores y los especialistas, incluso la opinión pública en la importancia de formar estos aprendizajes para la vida que algunos los definen como capacidades. Y esta idea de capacidades tiene como su raíz filosófica en el trabajo de un economista del desarrollo, de un filósofo que se llama Amartya Sen, que por ahí le suena, es este señor que está acá, él es indio, bengalí, ganó el premio Nobel de Economía en el 98 por su trabajo sobre la economía de los países emergentes como la India y los nuestros y lo que él dice es que la educación es aquello que permite que esos derechos civiles se transformen en capacidades para ejercer esos derechos civiles como libertades reales. Y me gusta el concepto que tiene de libertad positiva, esto de las libertades, la libertad positiva la define como la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su voluntad y de controlar y determinar sus propias acciones y su destino. Él es, por ejemplo, uno de los padres de lo que hoy se llama el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, vieron que hasta hace no tanto tiempo la riqueza de los países se medía únicamente con el PBI, el Producto Bruto Per Cápita. Hoy hay bastante consenso de que la riqueza de un país tiene mucho más que ver con la calidad de vida de sus habitantes, no solo los ingresos sino también el acceso a la educación, los lazos comunitarios, el acceso a la salud, a la cultura. Entonces, a partir de esta mirada que tiene, les decía hace un ratito, bastante consenso en la comunidad educativa, siempre tenemos el desafío de cómo, pero desde esta mirada común surgen muchas iniciativas curriculares para tratar de dar sentido a esto en el día a día en la escuela y seguramente algunos las conozcan, hay mucha gente que viene hablando de lo mismo, una de las más conocidas es esta, que se llama Habilidades del siglo XXI, que es una propuesta de un consorcio, esto es un consorcio de Estados Unidos, de la sociedad civil, ONGs, empresas y el Estado, donde lo que proponen es en esta idea de construir capacidades que en ese arco iris, adentro del arco iris, en lo verde, esté el currículum más clásico, los saberes disciplinares y alrededor de eso, después conversaremos un poco sobre experiencias que están tratando de poner eso en práctica, la construcción de capacidades, competencias de aprendizaje e innovación, habilidades para la vida personal y profesional, competencias en el manejo de información y medios, este es uno, primero, algunas de las subhabilidades si uno hace doble clic en algunas de estas son varias de las cosas que ustedes mencionaron hace un ratito, creatividad e innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación y colaboración, flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y autodirección, alguien dijo persistencia hace un rato, habilidades sociales, alguien habló de lo interpersonal, liderazgo, responsabilidad. Entonces, esto es uno de los marcos que van en esa dirección. Este es otro, es menos conocido, de un proyecto muy grande que tiene redes de escuelas en unos siete países ahora, de un pedagogo canadiense que se llama Michael Fulan, que tiene como título Nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo y lo que ellos tratan de plasmar en sus escuelas es el trabajo con seis grandes capacidades, que son primas hermanas de las anteriores, ellos hablan de creatividad, comunicación, ciudadanía, pensamiento crítico, carácter en términos de desarrollo de la personalidad, de iniciativa, persistencia, empatía, tolerancia a la frustración y colaboración. Y de hecho, el Ministerio de Educación desde el año pasado en sus documentos curriculares está empezando a rumbear para ese lado todavía tímidamente, pero si uno mira los documentos con los cuales hoy se están generando cursos de formación docente, por ejemplo, en el Info, en el Instituto de Formación Docente, se habla de esto, de estas seis capacidades básicas que son muy parecidas, en realidad todo el mundo está por suerte, creo yo, hablando de un cierto núcleo común de hacia dónde, cuál es el sentido de la innovación. Comunicación, comprensión, aprender a aprender, resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo con otros. Entonces, en lo que sigue del encuentro de hoy, los quiero invitar a este viaje que les contaba hace un rato de escuelas y también de iniciativas que no son escuelas, que son por fuera de la escuela o que complementan a la escuela, que están tratando de innovar con este sentido de educar para la vida. Y les voy a pedir que escuchen los casos, va a ser una especie de maratón de casos con la lente de qué es lo que esto les puede aportar para lo propio. Al final de cada tanda van a ser dos tandas de casos. Les voy a pedir que discutan con los de al lado, después les cuento bien la dinámica, pero sobre estas tres preguntas. Primero, que predigan, que anticipen sin emitir juicio de valor. ¿Cuál de estas innovaciones piensa que va a escalar más? Piensa que va a ser más masiva dentro de diez años, pongamos. Segunda pregunta para ir pensando y escuchando lo que les cuento con esa lente. ¿Cuál les gustaría que escale más? Ahí sí, una pregunta de valoración. ¿Cuál les parecería positivo que escale más? Entonces, la primera es predicción, la segunda es valoración y la tercera es inspiración. ¿Qué elementos tomarían de esos modelos para sus escuelas? O si tuvieran que crear una escuela nueva. ¿Está bien? Esas son las preguntas para que vayan teniendo en la cabeza cuando yo les cuento. Y vamos a hablar de innovaciones nuevas que surgieron en el siglo XXI porque, por suerte, innovaciones en educación ha habido desde el inicio mismo de la educación. Y pareciera que innovación es algo que sucede solamente en estos días y nada más lejos de la verdad. Y ahí hay algunas de las, de los grandes innovadores de educación de siempre como el maestro Iglesias, con sus cuadernos, la profesora Olga Cosettini. Esta es una foto de la tele secundaria en México que es algo que ahora no se ve nada innovador pero fue como una cosa radical hace unos 20 años. John Dewey, el creador de la escuela nueva en Estados Unidos, María Montessori, Pestalozzi en el siglo XVIII. O sea, gente buscando en los márgenes maneras de hacer la educación con más sentido, más potente, ha habido siempre. En los últimos años la tecnología y la posibilidad de armar redes nos ha dado, creo yo, la posibilidad de un salto cualitativo en innovación y creo que es por eso que todo el mundo está hablando de innovación en estos días, que se ha puesto como de moda la palabra. Porque si bien innovación hubo siempre, yo creo que estamos hoy en un terreno de oportunidad, que la tecnología y la posibilidad de comunicarnos en redes más fácilmente da la chance de que estas innovaciones dejen de estar en los márgenes y empiecen a dar el salto de escala que es el que uno querría que den. Así que esas son las innovaciones que les voy a contar. Les voy a contar cosas que están pasando en otras partes del mundo y después les voy a contar algunas poquitas que están pasando acá. No sé si les pasa como a mí, yo por mucho tiempo siempre sentí que la educación era como el campo en el cual no innovaba nada a gran escala. Vieron que hay mucha gente que dice que si un... Odio la gente que dice eso, que si un médico quisiera ir a operar, se levantara hace 10 años y fuera un quirófano hoy ya no sabría con qué operar porque todo cambió y que en la escuela nunca cambia nada. Bueno, hay un poco de cierto en eso, pero también creo que están pasando más cosas de innovación en educación de las que sabemos, de las que somos conscientes. Entonces, parte de este tipo de encuentros va para... Tiene ese objetivo también, que como comunidad educativa empecemos a ser conscientes de que están pasando muchas más cosas de las que nos damos cuenta. Así que vamos al viaje. La primera tanda de cinco innovaciones que les voy a contar son escuelas innovadoras en red. Escuelas que están haciendo algo distinto y van a ver que eso distinto tiene distintos formatos, pero todas están buscando la vuelta de seguir aprendiendo todo el tiempo. Creo que eso es lo que caracteriza a una escuela y a una comunidad innovadora. Estar todo el tiempo buscando cómo mejorar. Y quiero que piensen cuáles de estas cosas que cuento a ustedes les resuenan más internamente, les parecen más interesantes, serían cosas que querrían aplicar. Nuestra primera parada es en el Reino Unido, en Inglaterra, y vamos a hablar de las escuelas estudio. Estudio en inglés quiere decir ese lugar del concepto, el concepto renacentista donde el estudio era el lugar donde el trabajo y el aprendizaje eran parte de lo mismo. Por ahí nos suena más la palabra francesa que inglesa, en vez de estudio, atelier, las escuelas atelier, que es ese lugar donde el arte, el trabajo y el aprendizaje son parte de la misma cosa. Y en las escuelas estudios son escuelas secundarias del postsecundario, como si fuera el ciclo superior del secundario, como acá sería cuarto, quinto y sexto, tercero, cuarto y quinto en Capital. Son una red que ya tiene unos 10 años, están regenteadas por una fundación, se llama la Fundación Yang, que es una fundación que venía trabajando en iniciativas sociales, no educativas antes, y decidieron embarcarse en una red de escuelas. Tienen la modalidad charter, que es algo que en Argentina no existe ya, existe en San Luis, no sé cuán vigente está en San Luis todavía esto, pero implica que el Estado financia, pero los que lo llevan adelante son organismos de la sociedad civil, en este caso una fundación, grupos de padres, fundaciones, ONGs, entonces esa es la modalidad que ellos tienen, de hecho los padres que quieren ponerse una escuela de estas tienen que hacer un montón de papeles, una petición, pero la pueden abrir, y tienen como característica fundamental que los chicos trabajan buena parte del tiempo en proyectos anclados en la comunidad, en proyectos que tienen un anclaje curricular, ahora les voy a dar algún ejemplo, y anclados con alguna organización de la comunidad, son escuelas de jornada larga, los chicos, la parte del objetivo de ellos es preparar a los chicos para el mundo del trabajo, o sea que los chicos van 8 horas por día a la escuela, cuando en el último año uno de esos días por semana ya van a trabajar alguna de las organizaciones, de hecho les pagan, así que hay algo polémico ahí, son menores pero están trabajando y el currículum está organizado en estos 6 focos, llevar adelante estilos de vida saludables, descubrir a través de la tecnología, emprendedurismo y comportamiento creativo, comunicarse con otros, comprender el mundo, transformar mi comunidad y esos grandes focos temáticos son los que dan sentido a los proyectos en los cuales los chicos trabajan y después todo el currículum está organizado con este marco que se llama CREAR, CREATE en inglés, donde lo que tienen, se parece mucho a lo que les conté antes de las capacidades para la vida, donde cada uno de los proyectos tiene que tocar estas capacidades, por ejemplo, comunicación, relacionarse con otros, emprendedurismo, aplicación del conocimiento, pensamiento crítico e inteligencia emocional, se están tratando de plasmar este marco que yo les conté hace un ratito. ¿Y cómo lo hacen? Les cuento un proyecto, por ejemplo, muy específico que a mí me resultó muy ilustrativo. En la página tienen todo bastante publicado en inglés, pero está todo muy documentado como buenos ingleses que son, todo muy evaluado. De hecho, a los chicos que van a estas escuelas les comparan en los exámenes de admisión a la universidad y de los exámenes que toman año a año el sistema educativo británico y les va mucho mejor que a la media para ese nivel socioeconómico. Son escuelas de clase media, clase media baja, son escuelas públicas, o sea, los chicos entran ahí por sorteo. Les cuento un proyecto que me pareció muy interesante. La pregunta guía del proyecto que dura varias semanas es, ¿qué puede aportar la lectura de Macbeth, el libro de Shakespeare, que es un libro que habla sobre traiciones, pasiones, habla mucho sobre la interacción humana? ¿Qué les puede aportar la lectura de Macbeth a chicos, jóvenes que han tenido antecedentes con la ley? Fíjense qué específico. Entonces, para esta unidad la escuela trabaja con una organización comunitaria que trabaja con adolescentes que han tenido antecedentes de ruptura de la ley. Entonces, los chicos primero trabajan, primero tienen que leer el libro, tienen que pensar en qué medida ese libro los interpela a ellos como jóvenes, ponerse los zapatos de otros jóvenes que han tenido vidas muy distintas y pensar qué les podría aportar la lectura de Macbeth a esos otros jóvenes. Y todo esto termina con la producción de unos talleres que los chicos dictan a estos otros jóvenes tan parecidos a ellos y tan distintos a la vez y un audiovisual que arman para difundir lo que aprendieron. Este es uno, hay un montón, pero la lógica es el trabajo por proyectos que trabajen estas capacidades y que tengan sentido y anclaje comunitario. Entonces, escuelas estudio, primero. Segundo caso, esta es una escuela latinoamericana, está en Colombia, en realidad este es un colegio que está en Medellín, es una ciudad que viene de un pasado tremendo de, ustedes sabrán, altos índices de narcotráfico, violencia y muerte, que en los últimos años ha tenido un gobernador y un alcalde, un gobernador de Antioquia que es toda la provincia y el alcalde, varias gestiones de gente que le ha puesto mucha cabeza a tratar de reducir la marginalidad y sanear la ciudad a partir de fomentar la cultura y la educación. Esta es una escuela que está ahí y se llama el Colegio Fontán que empezó siendo un colegio pero ahora ya es una red de muchos colegios que aplican el mismo sistema y tienen un sistema bastante particular. Yo estuve ahí el año pasado y a mí me impresionó mucho verlo en carne y hueso. Cada chico, la clave es que el aprendizaje es personalizado. Cada chico arma su ruta de aprendizaje. ¿Qué es lo que va a estudiar en el próximo mes? Entonces, están como si fueran las materias, los chicos tienen un tutor, tienen un cuadernito, está todo muy protocolizado. Entonces, con el tutor se juntan y dicen, bueno, a ver, voy a estudiar matemática nivel 2, literatura antigua. del menú que hay eligen, el tutor los va ordenando y el modo en que hacen eso posible es a través de unos materiales que ellos lo llaman TAUS, texto autodidacta, que son como unos cuentos donde les van contando una historia y los chicos les van haciendo preguntas y los chicos van respondiendo y en el texto está la respuesta con una cosa muy loca que es que tapan la respuesta, tratan de decirla, después se fijan. cada chico trabaja solo cuando siente que lo domina el contenido están muy bien armados, ¿no? esto es TAUS, cuando siente que domina el contenido dice, quiero rendir el examen. Los exámenes, yo lo vi, son muy difíciles, hay parte más tradicional de reproducción de contenido, pero hay mucho también de pensamiento crítico, de escribir y van a un lugar que se llama el examinadero y para poder pasar de tema el chico se tiene que sacar por lo menos un 9, si se saca menos de 9 quiere decir que hay cosas que no domina, vuelve con su tutor a revisar esto que no sabe hasta que está listo. O sea, la nota mínima en realidad es un 10 porque nadie puede pasar al tema siguiente hasta que no lo sabe a la perfección. Para pasar al tema siguiente hay que sacarse un 9 y si uno no se sacó la nota perfecta hay una tareita extra que te dan para poder resolver eso que te quedó pendiente y recién ahí van cambiando. Esto contado es raro pero cuando yo fui ahí lo vi es muy impresionante ver a los chicos en acción. Las escenas son de aprendizaje solo con lo cual ahí hay algo para pensar creo yo de preguntarse pero los chicos están tremendamente comprometidos con su aprendizaje uno habla con ellos y te explican lo que saben es muy impresionante verlos en acción lo que saben y lo contentos que están esos chicos y esos profes pero bueno este es entonces otro modelo bien distinto al de las escuelas estudio algo interesante de estas escuelas que tienen desde jardín que usan otra modalidad pero primaria y secundaria y empezaron en Colombia pero ahora tienen escuelas en Chile tienen escuelas por toda Latinoamérica entonces segundo modelo Fontán primero estudio segundo Fontán tercero volvemos vamos vamos a Estados Unidos ahora estas son las escuelas KIP hasta ahora de las dos que conté estudio y Fontán ¿alguien las había escuchado nombrar? KIP KIP es una red de escuelas también tiene unas 200 también en modalidad charter las Fontán son privadas no les dije pero el sistema Fontán lo están empezando como a vender al Estado digamos al Estado en Bogotá está tomando este modelo para alguna de sus escuelas públicas las KIP son escuelas también otro modelo distinto de escuelas en red escuelas para chicos de muy bajos recursos en casi su totalidad de la comunidad negra y comunidad latina en Estados Unidos son escuelas secundarias también en modalidad charter es decir los chicos no pagan para ir y entran por sorteo el Estado financia pero lo regentea también una fundación que se llaman common schools y la sigla KIP quiere decir conocimiento es poder el programa knowledge is power y la innovación que hacen es generar una mística de altísimas expectativas y compromiso de los chicos que hace que la gran mayoría de estos chicos terminen yendo a la universidad chicos que por cuyo origen socioeconómico tenían chances muy muy bajas de entrar a la universidad tienen tasas de llegar a la universidad muy alta y de graduación muy alta ¿cómo lo logran? primero si bien esto es por sorteo la entrada tienen una entrevista con las familias donde hay una entrevista con las familias donde las familias tienen que firmar un compromiso y los chicos también de trabajo duro de poder sostener ese trabajo duro los chicos van los sábados a las escuelas tienen muy poquitas vacaciones ellos el modo que tienen de reducir la brecha social es aumentar la cantidad de escuela y si bien no hay innovación en lo curricular las materias son las de siempre ni trabajan por proyectos ni aprendizaje individualizado nada no hay innovación ahí en lo que sí hay innovaciones en la didáctica ellos todos sus docentes se forman en una metodología muy armada que de hecho forma parte de un libro muy lindo todavía no es tan castellano que se llama enseñar como un campeón muy gringo enseñar como campeón de un investigador que se llama que fue el fundador de esta red de escuelas que se llama Doug LeMove que lo que hizo fue ir a ver a todas las escuelas donde había docentes excepcionales estos docentes que lograban que chicos de muy bajos recursos tuvieran muy alto rendimiento fue a ver qué hace esta gente qué hace estos docentes que logran lo imposible visitó cientos de escuelas en Estados Unidos tratando de entender qué hacían estos docentes excepcionales y llegó a una conclusión y es que estos docentes excepcionales lo que hacían no era tanto basado en el carisma sino en una técnica lo que él dice es la buena enseñanza es más una artesanía que un don es más un escultor dándole al cincel despacito y practicando hasta que sale bien que un gran showman entretenedor y él identifica algunas de estas técnicas por ejemplo cómo estos docentes hacen preguntas cómo dan la palabra cómo administran el tiempo cómo repreguntan qué tipo de ejercicios les proponen a los chicos con todas estas hay una técnica que es interesante que se llama estirar y en la técnica estirar lo que él ve es que los docentes excepcionales cuando uno hace una pregunta los chicos contestan más o menos en vez de pasar a preguntar otra cosa a otro estiran esa primera pregunta hasta que todos entonces por ejemplo yo te pregunto algo a vos y vos lo contestás a medias entonces te pregunto a vos cómo vos complementarías lo que ella dijo y vos qué más le agregarías y vos hasta que todo el mundo no está en sintonía con qué es una respuesta excelente no cambia de pregunta esa es una de los montones de técnicas que él recopiló estos docentes se entrenan fuertemente en esta en esta didáctica centrada en la comprensión entonces tercer caso KIP y esto tienen fíjense esta foto no es casual esto es como ellos reclutan a los docentes fíjense que hay algo como de líder espiritual si se quisiera o comunitario ahí en esa foto los docentes que trabajan ahí tienen un compromiso y un convencimiento de que le están cambiando la vida a los chicos que es parte del secreto del éxito estos son los resultados por ejemplo fíjense porcentaje de alumnos que empiezan la universidad promedio de los Estados Unidos de todas las clases sociales promedio de bajos ingresos y miren el promedio de KIP ahí en el medio 64% es el promedio general y estos chicos que son todos pobres latinos y afroamericanos tienen un 81% están logrando resultados muy muy potentes esta es la cuarta esto es de África vamos a África esta es la más polémica en general cuando las contamos estas son las academias bridge son academias privadas o sea son escuelas una red de escuelas privadas tienen un montón también en países como Nigeria Kenia países de niveles de pobreza extremos para nuestros estándares latinoamericanos ahora les voy a mostrar un video que tiene son privadas muy muy baratas unos muy baratas algunos pocos dólares por mes que eso hace que la gente de pocos recursos pero tiene un poquito que tiene un poquito de extra los pueda mandar a los chicos a veces se paga hasta por día son escuelas en containers llave en mano donde el docente y ahí la ven enseñando lo que hace es tiene una tablet donde está la lección del día en esa tablet está la lección del día el docente pone presente queda registrado el tiempo que eran países con ausentismo docente como el 70% entonces en parte una de las grandes preguntas era cómo lograr el presentismo lo lograron estas escuelas de este modo que el docente da presente en la tablet y empieza a ir da la clase como leyendo son clases que están bastante bien armadas pero el docente casi no tiene que tener título docente para estas escuelas se para y es un mero con saber leer y escribir y más o menos interactuar con alumnos alcanza es como el estilo McDonald's de la franquicia y a medida que va pasando ejercicios va cliqueando que los hizo de hecho su salario es tatado a cuánto enseñó y a la asistencia esta es otra escena un poco más linda pero básicamente son clases muy digitadas con un docente muy poco preparado y una una tablet que de algún modo les hace del currículum que van enseñando les quiero mostrar un videíto de esto está en inglés pero quiero que vean un poco también el contexto están como en el medio esto que dice hay una clase cada día es porque es algo raro que haya una clase cada día una enseñanza muy tradicional y tienen mediciones están en duda porque son mediciones internas que hacen ellos entonces y esto es una compañía privada y entonces queda la pregunta de cuán bien les va no ha habido por ahora mediciones externas de esto les voy a contar la última de hoy entonces la cuarta es bridge la innovación de bridge es escuelas privadas muy baratas para comunidades de extrema pobreza sin dos con adultos a cargo sin docentes y la tablet y esta es la última y esta por ahí la conocen ¿les suena al colegio Monserrat de Barcelona? esta la conocen sobre innovación que es Monserrat del Pozo estuvo acá el año pasado se hizo bastante conocida es un colegio que tiene ya 30 años de innovación de hecho cuando uno yo estuve ahí el año pasado es muy lindo de ver en vivo y en directo y lo que decía Mónica Horsch que es la mano derecha de Monserrat del Pozo que es la que fue la fundadora de esta escuela es que ella ya no habla más de innovación innovar es lo que es como vivir en la escuela trabajar o sea están todo el tiempo tratando de ver cómo hacer las cosas mejor y haciéndose preguntas es más ya una disposición para la vida ya ni le tienen que ni poner nombre si bien es solo un colegio ellos tienen una red esta está liderado por las hermanas del Sagrado Corazón y entonces esto tiene una red mundial donde están asesorando y tratando de implementar este modelo en otros colegios es un colegio concertado le dicen en España es como si fuera acá privado subsidiado en parte por el Estado en parte por las cuotas que pagan las familias es un colegio en el que van chicos de clase media alta por lo que yo vi tiene de jardín a secundaria y en la teoría y usan una amalgama de teorías pedagógicas tienen una visión muy pragmática de la pedagogía que es tratar de usar todo lo que les viene bien y les sirve tienen esta mentalidad de lo que sirve lo vamos probando si no lo dejamos y concretamente combinan en lo que hacen todas estas teorías pedagógicas inteligencias múltiples que es como su caballito de batalla aprendizaje por proyectos aprendizaje de servicio educación experiencial estimulación temprana empiezan hasta con los padres aprendizaje cooperativo enseñanza para la comprensión aprendizaje basado en el pensamiento personalización del aprendizaje hacen un poco de todo esto les muestro algunas fotos este es Howard Garner el padre de la teoría de las inteligencias múltiples que cuando fue a Barcelona lo llevaron y él dijo que esta es la escuela que hace realidad mi teoría ahí está con Montserrat del Pozo estas fotos las tomé yo el año pasado cuando fui esta es la parte de Jardín de Infantes usan para Jardín de Infantes el abordaje de Reggio Emilia estas son como las ateliers de sensoriales que llaman parte de trabajar con las inteligencias múltiples es los nenes desde muy chiquitos por ejemplo aprenden violín porque ellos encuentran que es algo que desarrolla la motricidad fina además del gusto por el arte son nenes de 5 años y ya tocan un poco tocan impresionante y en cada uno de los proyectos tienen estas grandes patas de lo que se llama enseñanza para la comprensión cuáles son las grandes preguntas que se hacen cuáles son las metas de comprensión por ejemplo una gran pregunta que se hicieron nenes de jardín en una unidad de arte es el arte se aprende o es algo que te sale y acá trabajaron con el arte de un diseñador que se hizo muy famoso en Barcelona porque diseñó la mascota de los Juegos Olímpicos todas las paredes están impregnadas de carteles de herramientas de enseñanza para la comprensión que es qué pienso qué veo qué concluyo qué me pregunto mapas conceptuales en qué otra ocasión voy a poder volver a usar lo que aprendí desde muy chiquitos trabajan así y también es muy impresionante hablar con los chicos de esta escuela los chiquitos y los grandes porque todos tienen muy en claro lo que están aprendiendo por qué cómo lo aprendieron una soltura impresionante para hablar con los adultos yo les decía a Mónica estos chicos son actores no te creo que estos son chicos y los docentes trabajan juntos por proyecto también acá la innovación del modelo es que trabajan por proyectos el 60% del tipo es trabajo por proyectos con dos o tres profesores a cargo de distintas disciplinas que planifican juntos uno que me contaron es por ejemplo cómo trabaja un profesor de música con un profesor de ciencias sociales y la pregunta guía del proyecto para secundaria era cómo se relacionan las migraciones de la población africana a lo largo de la historia con el surgimiento del jazz como género y entonces la profesora me decía bueno y yo enseño pirámide poblacional enseño lo que es migración el de música enseña un poco que es el jazz y en esa amalgama los chicos empiezan a darle sentido a dos áreas que parecían muy desconectadas estas escuelas también tienen resultados muy altos respecto de la media de Barcelona de los exámenes estandarizados muy bien ¿cómo estamos? ¿qué hora es? perfecto entonces bueno primera parada entonces les voy a pedir que hablen en grupos de A3 por ejemplo y se acuerdan que las tres preguntas para conversar van a tener unos minutos eran la primera era de predicción ¿cuál de las cinco innovaciones creen que tienen chance de escalar más? estudios las escuelas estudio sistema Fontán de Medellín esto es lo del atelier lo de proyectos con la comunidad sistema Fontán es aprendizaje individualizado las KIP son escuelas para comunidades vulnerables con altas expectativas de aprendizaje las Bridge son el modelo McDonald's digamos y el colegio Montserrat primera es ¿cuál creen que va a escalar más? la segunda es ¿cuál les gustaría que escale más? y la tercera es ¿qué elementos tomarían? ¿qué es lo que les resonó para lo que ustedes hacen o algo que podrían tomar o si hubiera un nuevo modelo de escuelas ustedes tomarían un poquito de cada cosa como hacen las hermanas de Montserrat así que tomemos unos cinco minutos para que hablen con quien tienen al lado de estas tres preguntas muy bien a ver vamos a volver sé que van a tener ganas de seguir charlando pero vamos a volver primero vamos a hacer una votación para las primeras dos a ver qué dice el clamor popular les voy a ir diciendo de a una y van a ir levantando la mano cuál creen que va entonces la primera pregunta es ¿cuál de las cinco innovaciones anticipa que va a escalar más? vamos a hacer futurología ¿quién piensa que la uno estudio? Fontán Kip Bridge Colegio Monserrat eso es anticipan que van a escalar más ok segunda anticipan no la no esta es otra me sorprende es la primera vez que me pasa esto porque en general sí es cierto en número es cierto la verdad es un juego sí es muy difícil hacer esa predicción es para ponerlos a ustedes en situación de futurología de sin ninguna herramienta obviamente ¿no? está bien entiendo entiendo a ver acá que el modelo Monserrat se está aplicando en África también entonces el contexto también cambió pero el modelo sirve es cierto muchas de estas están resultando en distintas regiones y países está también en África Fontán tiene varios países es cierto que la pregunta fue inespecífica no es lo mismo escalar en Argentina me decían acá que en el mundo era para ponernos un poco la cabeza en acción de tratar de imaginarnos el futuro sí ok la de Monserrat perfecto bueno no quiere decir que ninguna ninguna de las otras tenga teorías pedagógicas atrás también yo no me detuve tanto en eso vamos con la segunda pregunta que ahora sí es más tiene más sentido responderla también vamos a hacer una votación ¿cuál de las cuatro les gustaría que escale más? escuelas estudio y Nova ah perdón acá debería decir Fontán Kip Bridge y Monserrat me parece que vuelve a muchos hay algunos abstinentes que no que no estamos entre Kip y Monserrat y Monserrat perfecto vamos con la última pregunta que es la más interesante creo yo ¿qué elementos identificaron en estas propuestas que les parecen interesantes para implementarlos en el marco de escuelas nuevas que se vayan a crear o para traérselos a las suyas? a ver allá atrás perfecto trabajo por eso te parece valioso para tomar genial ¿qué más? ¿me querés contar algunos? genial perdón Fontán que está gracias m m m m m m Ajá. Perfecto. ¿Alguien encontró algo distinto de estos elementos que señalaban acá que les gustaría tomar para sus escuelas o para pensar una escuela nueva? A ver acá, perdón, sí, dale, dale, que estabas vos primero. Nadie está improvisando. Y eso ustedes lo ven como positivo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estas escuelas tienen casi todas, profesor Pórcaro. Como una plataforma de despegue, ¿no? Básica. Bueno, esto que decís es súper importante porque yo les conté todos ejemplos internacionales. En Argentina, en los últimos pocos años, hay algunas iniciativas que tienen resemblanza con esto. Una son las escuelas PROA en Córdoba, donde son escuelas que tienen algo de las escuelas estudio, en el sentido de que los chicos trabajan muy orientados a proyectos, en este caso con tecnología. Los chicos están muchas horas en la escuela, con algunos espacios de talleres, los docentes son por cargo también. Son unas 40 escuelas experimentales en Córdoba que ya tienen algunos años. En Tucumán hay una red de escuelas experimentales también que están intentando algo de trabajo más por proyectos. Todavía está como no del todo armado el modelo. Están experimentando cosas, que es interesante. Río Negro este año, no sé si oyeron nombrar, hizo una reforma para todas sus escuelas públicas estatales, donde los docentes van a trabajar por áreas, por ejemplo, en secundaria. En vez de trabajar en biología, física y química, van a trabajar en ciencias naturales, con foco también a espacios. La acreditación va a ser cuatrimestral en vez de anual. Empiezan a haber iniciativas de cambio interesantes en todo el país. El Ministerio de Educación Nacional está empezando a lanzar un programa que se va a llamar Nueva Escuela Secundaria, o todavía está buscando título. No la NES, sino otro modelo de escuela secundaria en el cual, por lo menos hasta en las reuniones que yo tuve, algunas provincias ya están empezando a levantar la mano de querer empezar, por ejemplo, Mendoza, Salta, Jujuy, el año que viene, donde la idea es ir avanzando hacia el trabajo por proyectos. Bueno, lo que yo te quiero decir es, estoy muy de acuerdo con vos, lo que te quería contar es que algunas provincias lo están intentando. Por ejemplo, Río Negro, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires empezó ese camino. Cuentan los que estuvieron en eso que tampoco es tan fácil. De hecho, no todos los docentes querían pasarse a tener todas sus horas en un mismo colegio. Hay ideas que a veces en otros contextos funcionan y cuando uno las va a implementar en el contexto propio hay que empezar a ver de qué manera sí funcionarían. El profesor por cargo es algo que está medio camino en Ciudad de Buenos Aires, que se está empezando a pensar y a intentar en otras jurisdicciones. Justamente estas nuevas escuelas secundarias que se quieren lanzar, que van hacia el trabajo por proyectos, tienen como condición esto, hay que ver si lo van a lograr y cómo. Una de las cosas que me gustaría que se lleven de esto es que esto también está empezando a pasar en Argentina, que no es algo que está pasando en otros lados, que ahí, así como está embarcándose en esto, eutopia, eutopia. Y creo que es parte de un movimiento mundial de tratar de pensar qué hacemos con la escuela, sobre todo con la escuela secundaria, cómo darle esa vuelta de tuerca para preparar a los chicos para la vida, que era el gran sentido que conversábamos al comienzo. Vamos a... Perdón, quiero... Bueno. Sigo con la segunda, voy a ir más rápido porque no tenemos tanto tiempo. Y ahora vamos a hablar de innovaciones que usan tecnologías digitales. Ya no son redes de escuelas, son innovaciones que a veces las complementan, la escuela enriquece, no se pueden usar por afuera. La primera gran tendencia en este sentido son los videos de contenido, tutoriales de contenido de clase, que a veces permiten incluso recorridos autodidactas, o incluso que permitirían un modelo de aula invertida, donde los chicos ven la parte teórica en un video y se usa la clase para hacer problemas. Todo esto empieza a ser muy masivo. Seguro muchas de estas sí las conozcan. Una es Khan Academy, por ahí la conocen. La inició un ingeniero egresado que empezó a hacer videítos de matemática para sus primos que vivían en otro estado, en Estados Unidos. Tiene una charla TED muy interesante este señor, Khan. Y estos videos empezaron a tener un montón de consultas, un montón de gente quería aprender con estos videítos donde enseñaba funciones, fracciones, cuestiones básicas de matemática. Tal es así que él dejó su trabajo en la corporación en la que estaba y se empezó a dedicar a esto, armó una fundación. Y ahora tiene una página que está también en español con un montón de videos de contenido para lo que quiera, de estas matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lo que quieran. Y lo que él cuenta en su charla es cómo usan estos videos con muchas escuelas que de algún modo no compran el servicio porque es gratuito en realidad, pero organizan su enseñanza con este modelo de aula invertida. Entonces, son videos que uno puede consumir de manera autodidacta o en la escuela. Esta es una de las pioneras. Hay una en Argentina, que por ahí la conocen, que se llama Educatina. Educatina está trabajando, por ejemplo, ahora con el municipio de Vicente López, con un montón de escuelas en el interior. Y estas iniciativas también ofrecen a veces como tutores. Esto en general es la parte de los videos es gratuita y la parte de los tutores, como el profesor particular en línea, es el modo en que ellos se financian, la parte que cobran. Esta es una que por ahí no la conocen tanto, que se llama Descomplica en Brasil, que tiene una particularidad y es que tiene videos hechos a todo trapo, hechos con productores de audiovisuales. No es un videíto como el de Cano, Educatina, que es alguien hablando en un pizarrón, sino que son películas. Por ejemplo, para enseñar física hay un video donde ahí uno del docente está tirándose de paracaídas literalmente y explicando qué es lo que pasa con la fuerza, con la aceleración, con la trayectoria en el medio de esa situación real, vivencial. Y de hecho, este sitio brasilero que tiene millones de vistas, tiene unos tutores, la parte de los tutores se paga, esto está anclado en algo muy importante que hace que esto funcione y es un examen, que es el examen de salida de la secundaria, que habilita o no para entrar a la universidad que se llama el ENEM en Brasil. Es un examen para el que hay que prepararse mucho y entonces esta innovación está atada a que los chicos quieren estudiar para pasar ese examen. Entonces, por ejemplo, estos son los profes particulares, los tutores, que son como estrellas de rock. De hecho, fíjense hasta la pinta que tienen ahí. Hay gente que los chicos eligen con qué tutor van a prepararse para el ENEM. Entonces, los tutores son como muy cancheros y compiten entre sí por alumnos, de algún modo. Y se preparan mucho esas clases. Esto es un negocio millonario para los fundadores. Y algo para entender es que esta innovación es lo que un amigo que me contó de esta innovación y que estuvo mucho charlando con Marco Fishbein, que es el fundador, un amigo que se llama Axel Rivas, llama el pajarito arriba del elefante. La innovación sería el elefante es el examen que hace que una masa de alumnos necesite estudiar para este examen y el pajarito es esta innovación que se monta sobre esa necesidad real que tienen los alumnos de pasar ese examen para entrar a la universidad. No es lo mismo con Educatina o con Khan, que la motivación para ver esos videos es aprender o por ahí porque el docente me lo dio. Acá hay un factor externo del sistema que hace que los chicos quieran aprender. De hecho, esto no es solo en Brasil, no les pido que lean esto, pero esta es otra página de un proyecto muy parecido que se llama Mega Study Coreano, que también en Corea tienen un examen de ingreso de fin de la secundaria muy, muy difícil y muy determinante para la vida futura de los chicos. Los tutores, que van a ver que ya no tienen la misma pinta que los brasileros, son más seriecitos los coreanos, hay tutores que efectivamente llenan estadios de fútbol, donde dan clases particulares para presenciales, regenteadas por Mega Study, para muchos, muchos chicos en estadios, no sé si de fútbol, pero de conciertos donde dan la clase y son tutores virtuales millonarios. Hay un fenómeno súper interesante que está pasando tanto en Corea como en todo el sudeste asiático, de qué es lo que está pasando con esta fiebre loca de prepararse para la universidad y cómo algunas compañías encontraron la beta para acompañar y sacar rédito de esta preparación. Entonces, primera tendencia es videos online para el aprendizaje autodidacta. De hecho, estos sitios, por ejemplo, lo que tiene Descomplica es que te toma una prueba inicial de dónde estás y de acuerdo a dónde estás y lo que te van a tomar en el examen te dice, bueno, necesitas estudiar dos meses, dos horas por día. Y te hace un plan de qué es lo que tenés que hacer cada día, te ayuda a organizarte. Y por ahí al mes rendís de nuevo y te dicen, en realidad no llegaste a lo esperado, ahora tenés que estudiar tres horas por día, o no, vas bien, seguí con dos, o vas mejor, ahora estudiá una. Te arman el plan de estudio. Y una iniciativa muy interesante del Ministerio de Educación y Cultura, el MEC, brasilero, es lo que ellos armaron, MECflix, como Netflix, ahí dice Hora de NEM, y lo que ellos armaron es un Descomplica, complica, pero del Estado, gratuito. El Estado se apropia de esa innovación que viene del mundo privado para ofrecerla de manera equitativa a todo el mundo. Entonces hay una iniciativa muy interesante de cómo la innovación, en este caso, partió del mundo privado, pero el Estado la toma, la hace propia como para nivelar la balanza de equidad. Y de esto también pasa en la universidad, esto de los cursos en línea, por ahí conocen a estos, que son los cursos de una de las grandes plataformas de cursos en línea universitarios, que se llama Cursera, hay muchas otras, hay en español, un montón, también en inglés, que ofrecen lo que se llaman los MOOCs, en inglés, o cursos masivos en línea, donde las universidades más reconocidas del mundo, como Penn, Stanford, Michigan, Harvard tiene la propia, MIT tiene la propia, están ofreciendo de manera gratuita estos cursos. Entonces el aprendizaje empieza a pasar por otros canales, para mucha gente. De hecho el otro día nos contaba un director de escuela, que habían hecho una consulta con sus alumnos y les preguntaban de dónde estudian, y también a los profes, de dónde creen que estudian. Y todos los chicos estudian de videos de YouTube, todos. Empieza a cambiar el dónde, ¿no? Dónde están esos contenidos, dónde los chicos los van a buscar. Entonces, primera tendencia, videos en línea. Segunda tendencia, esta es más incipiente, realidad virtual. Y hay algunos proyectos que van en esa línea. Les cuento uno de ellos, que se llama Expediciones Google Expeditions, que consiste en un sitio donde hay un montón de expediciones 3D con las cuales uno se pone esos antiojitos. En realidad es una cajita de cartón en la cual uno pone el teléfono celular. Y mira, el docente coordina para que todos vean lo mismo, con una consolita que tienen, eso a la escuela se los venden. Después las expediciones son gratuitas, uno se las baja al teléfono. Y uno puede ir desde, ir al pasado, al Egipto de los farabones, o ir al Egipto actual, o ir al fondo del mar, o ir a Marte. Entonces empiezan a ser interesantes complementos para hacer vivenciales temas que por la dificultad o por la historia, o por la época, o por lo que fuera, uno no puede vivir en carne propia. Sí. ¿Quiénes de ustedes probaron con estos anteojos y verlo? No, no tantos. La primera vez que lo hice fue hace poco, acá, de hecho, una muestra que tenían, y es muy impresionante, porque es como que uno está adentro, ¿no? Das la vuelta, yo estaba en Vietnam, en una cosa que habían hecho, y tenía el bote atrás, el elefante que iba por otro lado. Y ahí el desafío es cómo uno lo usa pedagógicamente, ¿no? Pero esto empieza a estar disponible, cada vez más accesible. Esta es la página. Segunda, entonces, realidad virtual. Tercera, campus global. Empieza a aparecer la posibilidad de estudiar en distintas partes del mundo. Y un ejemplo, es incipiente, pero un ejemplo muy interesante de esto, es una universidad que se llama Minerva. ¿Oyeron hablar de Minerva? Esta es la página de Minerva. Y Minerva fue fundada por gente que salía de universidades muy prestigiosas al estilo Harvard, que de algún modo estaban como con ganas de ver en qué podía innovar la educación superior, qué se podía hacer de distinto, aprovechando las tecnologías. Y lo que tienen son grupos de estudiantes de todas partes del mundo que van viviendo juntos en siete ciudades. Una de ellas es Buenos Aires. Este año están acá, de hecho. Van pasando meses los chicos, grupos de jóvenes de distintas nacionalidades en distintos países. Buenos Aires, San Francisco, Berlín, Seúl, Giderabad, en la India, Londres, Taipei. Durante toda su carrera van viviendo en distintos países. Los profesores están en el país en el que están. Y las clases tienen esta pinta. Son clases virtuales de discusión, muy preparadas. Donde los profesores proponen una discusión a partir de ciertas lecturas o ciertos temas. Y los chicos están virtualmente, o a veces están en el mismo lugar porque viven en la misma ciudad. El profesor está en otro lado y tienen todo su trabajo a través de una plataforma como esta que es parecida a la de Skype, pero es otra, pero es ese estilo de clases. Y tienen algunas materias más clásicas, pero después el proyecto final está basado en hacer cosas para la vida real. Por ejemplo, crear un guión de un documental o hacer un documental. Es el proyecto de tesis con el que se reciben. O hacer un plan de negocios para una iniciativa que resuelva un problema social. O armar un negocio propio o escribir una novela. O sea, los productos de salida son productos muy complejos y muy auténticos. Entonces, esto es Campus Global. Y vamos con una más que son, y esto seguramente lo hayan oído, son los espacios de hacedores o makers en inglés. que en general están por fuera de las escuelas. Justo la escuela con la que ustedes van a conversar en el tercer encuentro, que es la de Lila Pinto en México, tiene esto adentro. Algunas escuelas están empezando a tener esto adentro. Son espacios que tienen esta pinta, esta en particular es muy linda, donde los chicos trabajan con tecnología y muchas veces arte, al servicio de hacer proyectos propios, desde programar robots, hasta crear artefactos que funcionen a lo que se les vaya ocurriendo con la guía del docente y también bastante autónomamente. Hay, por ejemplo, un espacio de makers interesante en el Centro Cultural de la Ciencia, no sé si conocen, que queda acá en Palermo, en Godoy Cruz, el C3. Tiene un espacio de makers donde uno puede ir gratuitamente a jugar un rato con los hijos propios o llevar a los alumnos. Y esto empieza a ser parte de lo que podría eventualmente entrar a las escuelas o complementar. Y última de esta segunda tanda, la última tanda, la de tecnología, son las pedagogías basadas en el juego. Que esto, de nuevo, no es algo nuevo. Desde siempre sabemos que los niños aprenden jugando, que el juego es un gran canal para el aprendizaje, pero la tecnología empieza a condimentar esta idea del juego y llevarla más lejos. Y esta pedagogía basada en el juego, en inglés, se llama gamification, la tradujeron como gamificación, horrible, ¿no? En castellano, mejor buscarle una palabra propia. Y les voy a contar un caso de una escuela que lo está llevando adelante. Es una escuela en Nueva York que se llama Quest to Learn, la búsqueda para aprender. Y es una escuela que está asociada con un instituto que se llama el Instituto del Juego, que forman docentes en pedagogías justamente basadas en esto. Toda la pedagogía de esta escuela, casi todo lo que hacen en el año está basado en juegos. Es parecido al trabajo por proyectos, pero proyectos que tienen una lógica de juego, de roles o de desafíos. Por ejemplo, uno de los más lindos que vi es en el estudio de la biología, los chicos se pasan meses jugando a que son biotecnólogos de un proyecto secreto que tiene como misión clonar y traer de vuelta a los dinosaurios, al estilo Jurassic Park. Y a partir de eso aprenden cosas básicas de biotecnología, tienen que armar un plan de acción, se organizan, tienen que armar una puesta en común final, alguna presentación a todos. Algunos de los juegos son juegos de mesa. Hay un juego muy interesante que se llama Cartógrafos Galácticos, en el cual el desafío para los chicos es en el marco del aprendizaje de la geografía. Entonces los chicos tienen que armar países con el mapa del planeta Tierra, pero sin divisiones políticas, como si tuvieran que refundar, países que tengan la mayor diversidad de ambientes posibles como para sostener una población. Entonces es el punto de partida para ir en la búsqueda de cómo son las condiciones físicas de esos entornos, qué es lo que necesita una población para sustentarse. Se parece mucho a estos juegos en línea donde los chicos van armando simulaciones y ciudades, pero la gran innovación es que es adentro de la escuela. Esta es otra de las imágenes. Y también esto de la gamificación, donde hay un desafío, un juego, y también hay recompensa, es parte de la lógica de muchos sitios de aprendizaje en línea. Este es uno que tiene millones de seguidores, que se llama Duolingo, que es un sitio para aprender idiomas, donde lo que te ofrece el sitio es una especie de recompensa de ir pasando pantallas, vidas, cuando vas aprendiendo, imagínense, cualquier idioma, portugués, ruso, lo que a uno se le ocurra. Tiene una lógica de la gamificación, de ir dando puntos y recompensas y vidas como para traccionar el aprendizaje. Muy bien. Entonces, llegamos al final de la segunda tanda. Cuéntenme qué hora es. Menos 10. Vamos a hacer la puesta en común entre todos en este ratito, antes de cerrar. Y me gustaría que conversemos entre todos. Ahora no uno al lado, no discutiendo con el de al lado, sino en general, para poder llegar a tiempo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de estas cinco innovaciones tecnológicas les parece positivo que escale más en Argentina o donde sea? No importa. ¿Cuál les parece más valiosa y por qué? Son difíciles de comparar, son cosas bien distintas. Pero a ver, pueden votar más de una vez. ¿A quién le interesaría que escale lo de descomplica como ejemplo de videos online, como recurso para el aprendizaje? ¿Realidad virtual? ¿Todas? Vale, todas. ¿Campus global? La posibilidad de estudiar en distintas partes del mundo. Todos queremos ir, ¿no? Yo iría a esa. Yo cuando veía eso decía, escucha, haber nacido 20 años después. ¿Qué? ¿Cómo? Es tipo videoconferencia. Lo que yo no les dije de Minerva es que tienen gente que vive con ellos y no es que viven en un lugar y no hacen nada, sino que parte de vivir en lugares le sacan el jugo mucho a la experiencia cultural de vivir ahí, ¿no? Entonces, en Buenos Aires hacen miles de cosas, desde Bailar el Tango ir a todos los museos a conocer líderes locales, o sea, pasan cosas, ¿no? En eso. Los espacios de hacedores, de makers. Y la posibilidad de desarrollar pedagogías a través del juego como parte fundamental, ¿no? Son todas interesantes. ¿Alguna preocupación que les traiga algo de esto? Vamos, pues todo bien. Sí, a ver, porque nos puede traer algún dilema o alguna preocupación. Sí, contame. No escucho, perdón. Totalmente, ¿no? Si no es como un supuesto de que la tecnología va a venir y nos va a resolver los problemas. He dicho, hasta los puede acentuar. Si uno pone a los nenos a estar con la realidad virtual un rato, pasear por el fondo del mar y no hay ninguna propuesta interesante para eso es como ver la tele, ver una tele más interesante. Totalmente. O sea, que todo esto entre a la escuela requiere pensar, planificar, como decían ustedes hace un ratito, ese cómo con mucho detalle y con muy poca improvisación. Implica darle una vuelta grande a lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Es mucho trabajo, claro. Y creo que lo que decís es muy importante y es que el carro, perdón, el caballo que tiene que tirar del carro es la pedagogía, ¿no? Y es el sentido de qué es lo que queremos que los chicos aprendan con todo esto, que si no podrían ser espejitos de colores. Como esto nos ayuda a lo que efectivamente queremos que pase, que es, por lo menos hoy un poco hablamos de esto al principio, que estén mejor preparados para la vida. Quería terminar con dos párrafos. Uno es del maestro Iglesias, que lo mencionamos al principio como uno de los innovadores en Argentina, un maestro que innovó mucho en la educación rural y en la educación infantil. Y el maestro Iglesias decía, la escuela, su escuela, ¿no? Era aula, taller y comunidad. La idea era llamar la atención permanente de los chicos, como si fuera un imán. Si la escuela aburre, no sirve. Si no enseña a pensar, tampoco. Y me gusta esta frase en diálogo con la que les voy a mostrar ahora, porque innovadores, como decíamos hace un rato, ha habido siempre. Creo que cualquier educador de corazón está todo el tiempo tratando de hacer las cosas bien y de entusiasmar a los chicos y de entusiasmarse uno y enseñarle cosas que valgan la pena. Pero también pasa, y por eso estamos todos acá hoy, que hay un momento de oportunidad y creo que eso quedó reflejado también en la segunda tanda de innovaciones, donde la tecnología empieza a ofrecernos posibilidad de trabajar en conjunto con otras escuelas y posibilidad de hacer cosas distintas en el aula. Y me gusta esta frase, este párrafo que les voy a leer ahora, de un innovador tecnológico que se llama Kevin Kelly, que es el director de una revista que se llama Wired, Cableado, una revista de tecnología muy conocida, un divulgador de tecnología y muy optimista en su mirada, pero lo que él dice, lo dijo el año pasado, pero así que se nos fue el tren, pero lo podríamos cambiar por este año, dice lo siguiente, dice, En términos de internet, nada ha pasado aún. Estamos en el inicio de su etapa inicial, está solo tomando forma. Si pudiésemos viajar 30 años al futuro y mirarnos desde allí, veríamos que la inmensa mayoría de los inventos que gobiernan la vida en 2050 todavía no habían sido inventados en 2017. Si viviésemos en 2050 diríamos, ¿te imaginás qué maravilloso hubiese sido ser un innovador en 2016? Era el tiempo de la frontera ilimitada donde todo estaba por escribirse. El año 2016 es el mejor de la historia para inventar algo, y se pasó, pero bueno. Nunca hubo tantas oportunidades, tan pocas barreras, exactamente ahora, en este minuto, ¿qué pasa adelante tuyo? Y quiero terminar con estas dos miradas, la del maestro Iglesias con la posibilidad de innovar en el aula chiquita, en su escuela rural, inventar nuevas pedagogías que de algún modo terminen impactando mucho a otra gente por contagio, y también esta nueva ventana que se nos abre con la tecnología, que probablemente sea una ventana que, como dice acá Kevin Kery, recién se esté abriendo, y estas cosas que estamos contando hoy, dentro de 10 años, sean una antigüedad total y empiece a haber otras, personas, pero para las que hay que estar atento y preparado. Y yo creo que el hecho de empezar a estar atento a qué cosas pasan y a conocer simplemente, que hay dando vueltas, nos ayuda a estar con la mente más abierta para ver qué de todo eso podemos echar mano para lo que hacemos nosotros todos los días. Así que muchas gracias. Éxitos en este camino que arrancan. Gracias. 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 Gracias.